Se llama Rumbear Contigo y espero que esta noche nos la rumbeemos aquí en Arroyondo A ver muchachos que dice Arriba, arriba, arriba Ay si tu quieres yo quiero, y si me besas te beso Hace rato que te tengo ganas, igual no te puedo esperar Ya esta bueno de tiempo mi reina, mejor echate pa'ca Y sabe que yo no me puedo aguantar sin ti cerca de ti Y lo mejor es que siento que estas loquita por ti Ay quiero rumbear contigo y amanecer contigo Desearme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tu quieras nena Quiero llenarte de besitos una noche entera Quiero rumbear contigo y amanecer contigo Desearme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tu quieras nena Quiero llenarte de besitos una noche entera Quiero llenarte de besitos una noche entera Y que no se acabe la noche, para seguir pegadito Y si amanece quiero amanecer contigo Ay quiero rumbear contigo y amanecer contigo Desearme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tu quieras nena Ay quiero llenarte de besitos una noche entera Oh Padre Jesús María Villanueva Usted mi hermano, mi amigo Usted mi hermano, mi amor no tenga duda Usted mi hermano, mi amor no tenga duda Yo quiero un arroyondo arriba, arriba, arriba Yo sé que están cansados Pero aquí estamos todos con un solo propósito Estamos buscando gerenciar el desarrollo de Arroyondo Pero yo quiero que mi gente de Arroyondo Me regale las gorras, los ponchos Los que tengan en la mano arriba Pero todos, quiero ver a todos Hasta allá atrás también, allá atrás, las banderas Que se sienta que estamos con María Que se sienta de verdad A la una A la dos Y detenemos Ya la tres Arriba 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 Pau Jerv хорош Y una noche llena de aventuras yo te quiero regalar Te invito a vivir la aventura, mejor esto te va a cambiar mi amor Si tú sabes que yo no me puedo aguantar sin ti cerca de ti Y lo mejor es que siento que estás loquita por ti Ay, quiero rumbear contigo y amanecer contigo Y desearme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras tener Quiero llenarte de besitos una noche entera Ay, quiero gozar contigo y amanecer contigo Y desearme la locura, mi amor no tenga duda Que pase lo que pase y lo que tú quieras tener Quiero llenarte de besitos una noche entera Ay, quiero gozar contigo, quiero bailar contigo Muchísimas gracias, aplauso para ustedes fuerte